Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo video de Shadowverse Hoy voy a traer un mazo que estoy jugando ahora bastante, en mainstream Mazo de PDK, Stone, en plan agresivo pero con la madrana de primigenia Un mazo muy muy agro, llevamos la hiela, embocadoras para robar Las bardas para robar aún más porque el mazo se queda sin cartas La encantadora de dragones Dos coerciones de dragomorfos para limpiar mesa Los turbinos cetáceos porque las ballenas molan Los jinetes de basilisco que son muy buenos porque su golpe letal es muy muy bueno Tanto la mazona del fénix como la mazona del hipogrifo para pegar ese daño explosivo Que es el famoso temazo Y esta versión he metido este hueco que estoy probando varias cosas He probado remover, he probado otros bichos Y el más estable hasta ahora para mí fue Acida Aka Y bueno, ya que voy a subir el vídeo voy a poner la versión que yo pienso que es más estable Con Acida Aka Que simplemente es un finisher, tiene asaltos y a la cara No tiene más misterio Pues vamos a hacer unas partiditas en Master Y a ver que tal se en da Vale El jinetes de basilisco es bastante bueno contra Runico Pero estas costas 2 quizás no es lo que yo quiero para la presión Me lo puedo quedar todo, ¿vale? Porque tengo turno 2, turno 3 y turno 4 Me lo voy a... Puedo quitarme también una carta Vale, vamos a quitarnos... Venga, me voy a quitar eso Que robo es buena A ver si nos entraba algo mejor Vale, esto es muy bueno Tenemos la buena curva Cote 2, cote 3, cote 4 Vale, voy a jugar el torbellino Porque es un 2-2 No muere de misil mágico No sé qué mazo es Y como tengo turno 3 y turno 4 Esto ya sería turno 6 Y turno 6 tenemos esto Vale, mucho bien Pues jugamos en estos 2-3 Y presiones Vale, parece que es un mazo de carga mágica De quimera gigante Tenemos bastantes acciones de ganarle ¿Vale? Te mazo mete mucho daño Y... Puede que le cueste La jugaremos ahora al genete de basilisco Pues nace... No sé, la típica quimera en turno 5 O cosas así Aparte Lo tiene que matar 2 veces, ¿vale? Si lo mata sigue teniendo un 1-1 Vale, pues tenemos varias opciones Yo creo que directamente pegar aquí Y utilizar a Matilda Con el hogar de el foco la matamos Evolucionamos esto Y se queda ya bastante dañado Ya con esto incluso podemos intentar Pensar en rematarle el siguiente turno Con suerte Quizás es demasiada suerte, ¿no? Vamos a hacerlo así Evolucionamos esto Más que... Para que sea un 4-4 Es para ganar los 2-3 ¿Vale? Nosotros tenemos un bicho con asalto en la mano Entonces... Tener 2 evoluciones Puede ser contraproducente, ¿no? Si me puedes limpiar toda la mesa Si me limpiará la mesa de alguna forma Pues jugamos en Turbiño Cetáceo Vuelvo a marear la mesa Este bicho debería costarle matarlo, ¿vale? Matarlo 2 veces por lo menos Matarlo una vez quizás con un hechizo me lo mate Pero ya 2 veces... Más complicado Vale, se va a forzar a jugar eso Eso no es muy problemático Ahora podemos jugar a Ina Y pegarle muy fuerte A las opciones que tenemos Podemos... Aquí tenemos 4 de daño 4 de daño más 4 más son 8 Más de la evolución Lo dejo a 1 Pues yo creo que sí Que no me va a complicar Si lo dejo a 1 Con las amas de dragones primigenia Lo mataría realmente En el siguiente turno Así serían 4 Esto... Meten más de 4 Son 8 Y 2, 10 Pues sí Lo dejamos a 1 Vamos a hacerlo así Para repartir un poquito Daño Ya sabe que dejarle a 1 es igual que matarlo, ¿no? Ah, pues... Primera partida, victoria Pues digo que este mazo Empeza a jugarlo bastante Porque yo estaba en nivel 90 Hace 2 días con dragón Y estoy en 107 Así que podéis imaginar Que he jugado bastante el mazo Vale Otro runicom Ah, si hay mismo mazo Pues... Tenemos ventaja No obstante Esta mano no me termina de gustar Me había quitado de entera Me gusta un poquito más Pero... Lo ideal es como En la partida anterior Para el curva En el momento que este mazo Se tira turno muerto Es cuando pierde Aunque sea jugar un 1 o 2 Que te haga una carta Pero turno muerto no Vale Cuidado Hay el mismo mazo que antes No sé si es el mismo jugador Pero no me mazo No pasa nada 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 ¿El asunto no? ¿El solo ha robado? Y nosotros Nos aprovechamos de él Llenando la mesa Somos el segundo Por lo cual vamos un poquito más lento Pero... Que él no tenga nada en mesa Y nosotros tengamos otros bichos Es muy bueno Dos remóbal Y simplemente jugamos esto Para que tenga más opciones De sobrevivir Y más ganas Se me están atrancando Las armas de dragones primigenia Los alientos de estas brazos Son bastante malillos En este enfrentamiento Pero tenemos una mazana hipócrita Que es muy bueno Fócil en el de Rooney Es de la peor Pero bueno No se la vamos a jugar A este le vamos a pegar A la cabeza A la Rooney Para proteger a este A parte de la carta viene Muy bien Evolucionado para Dejarlo a 10 Que haya una A 10 de vida Teniendo esto en vano Y teniendo la arma de dragones Sabemos que los podemos llegar A matar pronto Le tiene que eliminar ese 5-6 Con Gazando parte de sus recursos ¿Qué son los que son? Uh, esto prácticamente es de partida Pienso yo No puede limpiarlo Dios te, si no puede limpiar eso Es partida No obstante Se queda bastante bien De dicho muerto A pillar esto Vamos a guardar para la arma Y simplemente lo voy a limpiar Porque esto va a pegar dos tiros Si me juegan los típicos golem Los puedo matar Y simplemente lo voy a limpiar Lo voy a Rocky ¿Quieres que te guste? Ha! ¿Quieres que te guste? Ah, me mata la ama de dragones primigenia. A ver, estos son cuatro. Ah, pues puede que me mate, eh. A ver, tengo 18 de vida. No es fácil. Pero me puede matar. A ver, ¿qué hacen? Si me juega la típica quimera gigante, yo creo que sobrevivo. Porque estos son 23 de vida. No ha jugado tanto a hechizo. Vale, pues sí, se me mata. Bueno, pues se puede perder. Vale, vamos a contar Imperial. Vale, no está mal. Quizá no lo juguemos en turno 2, pero... Turno 4 o turno 5 quizá sí. Depende de lo que me baje, ¿vale? Si me baja un bicho... Plan el erizas, que es súper molesto, quizá sí lo elimine. No sé. Nada, hay que eliminar. Vamos a jugar con el encantador de dragones. ¿Qué turno? Vale, depende de lo que me juega. ¿Jugamos a esto, esto o a esto? La 2-3 sería muy molesta. Eso es molesto, ¿eh? Bastante, bastante molesto. No obstante, yo creo que es más molesto. Vamos a presionar. Y si hace falta, usamos la coerción para limpiar. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Gracias. ¿Gracias. Vale, esto ya ha mejorado, porque mirad, podemos matarle esto, un buen top-dack. Un poquito más de presión, estamos sin cartas, lo bueno es que tenemos dos cartas que no dan cartas. Hay que tener mucho cuidado con el Arturo, luego damos la coerción esa que puede llegar a salvarnos. Bueno, pues yo creo que se queda perfecta este turno, si matan 4 o 3, se quedan bastante bien. Lo único que vamos a casar es robar e intentar robar el Finisher. Vamos a robar, jugamos doble barda e intentar eso, sacar el Finisher lo antes posible para matarlo. Supongo que él me matara al 4 o 3, le puedo dejar a 5, que es interesante. Si robamos la PDK podemos usarla, con un torbellino sedáceo. 5-6, no tengo legal, no, no voy a trabajar con el Amazon. Uff, qué bueno es esto, tío. A ver que luego me puedo curar Arturo No, vamos a hacer así Recuerda más Bueno, ya vamos Y piense que lo puedo matar Me arrepentí y no maté a ese hizo, ¿verdad? Me voy a arrepentir de no haber matado a ese hizo Qué roto está el hizo, ¿eh? Lo he ignorado, un costador Y me va a costar la partida Es un costador, ¿eh? He ignorado un costador y me va a costar la partida Pues no hace la jugada más segura Por supuesto, esto ahora no lo puedo jugar Porque no tengo más nada para todo Y me muero, ¿no? Vale, para esto Podría haber robado primero Madre mía Tampoco podía pasar Perdida de todas formas Pero bueno, sí, tenía que haber robado primero, quizás Bueno, pues nada Bien jugado, señor imperial Vale, todo racónico Bueno, voy a pensar Porque esto es lo típico de periodos de partida seguida Me puedo tiltear Puedo jugar peor Voy a reiniciar la cabeza Y otra partida Esta no la queremos al principio Siendo segunda, esta me gusta mucho Pero no para jugarla en turno 2 Así que queremos otro turno 2 Y me creo que da la hiela Vale Vamos a esto Depende de lo que me juegue Puedo jugar el dragón de la tempestad O a hiela A irrelevante 1 y 2 de vida contra él Vamos a jugar esto No se lo voy a tragar de todas formas Si lo puedo matar Ahora decimos Me tienes que eliminar este dado Si no voy a ganar un orbe Entonces hacemos que Gaste recursos en matarme esto Si los tiene No tengo otro No hay problema Lo van a evolucionar Hacemos el rampeo Él no tiene nada en mesa Así que Aina no es tan buena Sin bichos Si vienes a sacar bichos Pues mejor A ver como deberías Yo creo que va por el 4-4 Quiere mitigar el máximo daño Para el 5-4 Para el 5-5-0 La mano mete otra Voy a volver a hacer incluso a ella Para que sea un 5-6 ¿Puedes hacer que matarlo? Puedes hacer que matarlo. ¿Puedes hacer que matarlo? Por suerte y por desgracia, no podemos darle otra forma, ¿no? ¡Suscríbete al ritmo! 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 Vale, ¿cómo no puedo limpiarle? ¿Cómo no puedo matarle con esto? Estoy a tercia de vida. Ah, me la salvo. Me metería ahora de tres. Tres y uno a cuatro. No lo mato. Bueno. Muy, muy bueno. Listo. Para proteger mis dos bichitos. Sigo sin tener daño, ¿no? Me metería de tres. Tres y uno a cuatro. Un bicho. Da que se le cura. Concebida no me gusta. Me puede matar con un lingua. Si le deja ese bicho vivo. Pues me voy a morir, ¿no? Tiene pinta de que me voy a morir. Bueno, me voy a morir, tío. En serio. En serio. ¿Vale? Yo creo que lo tiene en la mano y no puede dejar que me haga... Me va a matar. En el momento que tenga un solo bicho me mata, ¿vale? ¡Ah, qué pena, tío! ¡Qué pena! Ahora lo delingo no es fácil del tonto. Es muy improbable que no lo tenga, ¿vale? La Juan tiene cartas que no ha tocado en toda la partida y una es un lingua. ¡Bueno! ¡No lo tiene! Ah, pues... He estado misplayando toda la partida. Le podría haber ido la cara. Pues es para de parar. A veces... A veces tienes que cometer riesgos. ¿Veis? Esto... Esto es algo muy psicológico. ¿No has cometido riesgos en una partida y el juego te hace punish? En la siguiente... ¡Te cagas! Y dice, hostia, no voy a cometer el riesgo porque tiene el lingua y me mata. ¿Qué tenía que haber hecho? Cometer el riesgo. Yo iba a perder. Le hubiera pegado la cara y ya le estoy forzando a limpiar, ¿no? Pero bueno, mira. He perdido. Pero por lo menos os dais cuenta de eso, ¿no? El riesgo, ¿no? Lo cometo. ¡Hostia! He cometido el riesgo. El punis. No lo cometes. No hay... Haberlo hecho, ¿no? Nunca... 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 Nunca está la respuesta correcta. Nunca es... Tío, ¿tenerías que haber cometido riesgos? Es muy complicado. Tienes que... Contar más o menos las cartas que te queda el rival en el mazo. Las probabilidades de que te las juegues. Y es difícil. Bueno. Pues... Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis darle a like. Y suerte en vuestro camino. Viajaros. Nos vemos.